La empresaria estadounidense Kim Kardashian continúa cosechando éxitos en el sector empresarial, en esta ocasión no teme posar al lado de las modelos más importantes del mundo de las pasarelas en lencería, para su nueva colección. Una gran revolución causó Kim al publicar su nueva campaña para la línea Skims, posando junto a Tyre Banks, Candice Svane Poel, Alessandra Ambrosio y Eddie Clam, las modelos más aclamadas del mundo del modelaje, quienes son historia dentro de marcas como Victoria's Secret. Icónica, fue como la fotografía de Kim Kardashian junto a todas las modelos fue descrita. Según compartió a través de sus redes sociales, no se pudo resistir a aparecerse al lado de los íconos del modelaje quienes presentan la colección, Everybody Feats. Más de 2.800.000 reacciones fueron las que generó la publicación. Las fotografías se llenaron de comentarios positivos y destacaron la habilidad de Kim para los negocios, pues a varios años de su incursión en el sector empresarial sigue cautivando al consumidor. Ahora, todos han cambiado el icónico nombre Victoria's Secret a Kim's Secret, haciendo alusión a una de las marcas de lencería más importantes en el mundo, sector en el que también trabaja la hermana Kardashian. Por otra parte, el día 15 de abril estará llegando a todo el mundo el reality show de Kardashians, una producción de Hulu, y que estará disponible en Disney y en algunos países y en Star y en Latinoamérica. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.